Ejercicio 2 Sean PQ dos polinomios dados por las siguientes expresiones y me dicen que polinomio P de variable X es idéntico a quien al polinomio Q de variable X-U determine el valor de A más B más C más D ¿Correcto? Ahora para utilizar este dato si tenemos el polinomio P de variable X a que es igual tenemos el polinomio Q evaluado en X-U todavía no ¿verdad? muy bien entonces para utilizar esta identidad vamos a encontrar el polinomio Q de variable X-U o polinomio Q evaluado en X-U entonces tenemos por aquí el polinomio Q que lo vamos a evaluar en X-U quiere decir donde aparezca X vamos a colocar X-U ¿verdad? tenemos entonces 2X al cubo pero donde aparezca X X-U al cubo menos X al cuadrado donde aparezca X estamos evaluando X-U al cuadrado ¿no? más 3 multiplicado por X multiplicado por X donde aparezca X vamos a colocar X-U más 1 muy bien ya hemos evaluado el polinomio Q en X-U entonces podemos utilizar esa identidad ¿no? tenemos la identidad P de variable X ¿sí? esa identidad ¿con quién? con Q evaluado o de variable X-U ¿sí? polinomio P de variable X nosotros conocemos a que es igual polinomio P de variable X es igual a toda esa expresión lo copiamos por aquí entonces sería AX al cubo más BX al cuadrado más X más D es idéntico ahí está ¿con quién? con el polinomio Q evaluado en X-U que ya lo tenemos por aquí que es 2X-U al cubo menos X-U al cuadrado ahí está más 3X-U más 1 ahora como es una identidad nosotros podemos evaluar a la variable en este caso a X en cualquier valor ¿sí? pero nosotros convenientemente vamos a evaluar la variable X en el valor de 1 a ver vamos a colocar aquí si dos puntos si X es igual a 1 como es una identidad nosotros podemos evaluar cualquier valor pero convenientemente a X le vamos a dar el valor de 1 ¿qué pasa si X es igual a 1? tendríamos entonces A multiplicado por 1 al cubo ¿no? más B multiplicado por 1 al cuadrado más C multiplicado por 1 más D igual a cuánto? a 2 multiplicado como X vale 1 menos 1 es 0 al cubo ¿no? menos X menos 1 X vale 1 menos 1 es 0 al cuadrado más 3 multiplicado por X menos 1 pero X vale 1 menos 1 3 por 0 ¿no? más 1 muy bien A multiplicado por 1 al cubo eso es A más B multiplicado por 1 al cuadrado B más C por 1 C más D igual 2 multiplicado por 0 al cubo 0 menos 0 al cuadrado 0 más 3 por 0 0 quedaría solamente 1 por lo tanto me piden encontrar A más B más C más D A más B más C más D es igual a 1 y vendría a ser la respuesta muy bien A más B A más B A más B ¡Gracias!